¡Hola amigos bonitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Janza y bienvenidos un día más a mi canal. Hola bonitas, estoy muy contenta y muy feliz de tenerlos aquí una semanita más y bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo un video que me han pedido mucho, mucho, muchísimo y es que hoy por primera vez voy a estar haciendo slime. En fin, que les dejé una encuesta por Instagram de que si querían ver ese video y muchos de ustedes dijeron que sí, así que eso vamos a estar haciendo hoy. El que yo tengo, el que encontré es este y vamos a ir viendo que hay dentro, tiene las instrucciones, la gomita para hacer el slime, este es el activador del slime, tintes. Un vasito es súper chiquitito, es como un medidor, trae estos botecitos para mezclar supongo, trae palillitos. Estos son dos tapas, creo que es para guardar el slime. Trae esta cuchara, esta es mini como yo y te amo. Oh, hay este pozuelito, pozuelito, en Cuba les decimos pozuelito, pero bueno, glitter. Y ya, eso es todo lo que trae, así que vamos a comenzar. Ahí mis manzanitas, la verdad es que tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Porque yo nunca he hecho esto. Ay, miren, yo soy muy mala para todo eso que tiene que ver con mezclas y recetas y el slime es prácticamente una receta. Y a mí se me quema hasta el agua, así que perdón si los defrauden esto, perdón. En mis manzanas, antes de empezar ya a hacer el slime como tal, recuerden que al final de este video les voy a estar mandando saluditos a las personitas que cumplieron con la dinámica del video anterior, que me tienen muy emocionada. Porque muchas, muchas personas, usted me empezó a escribir por Instagram y literalmente somos amigos en Instagram. Yo me la paso hablando con ustedes. Así que las personas que han hablado conmigo, comenten si han hablado conmigo o no y cuánto hemos hablado. Para los nuevos suscriptores que no me creen de que les respondo por Instagram, pues se animen y me escriban porque me encanta estar en contacto con ustedes. Y ya, no voy a hablar más porque si no este video va a ser enorme, como casi siempre. Vamos a comenzar. Lo primero que hay que hacer es echar 15 mililitros de gomita. Luego hay que echar 20 de agua, no sabía que había que echarle agua. Todo lo vamos a ir mezclando aquí. Luego tú le puedes echar la tintura y los glitters, si quieres. Y ya después le echas el activador y hacer el slime. Podemos hacer dos tipos de slime. O sea, uno vamos a hacerlo con tinta de esta y con glitter plateado para que como que contraste. Y luego vamos a hacer otro transparente con glitter moradito. A ver cómo nos va. Ay, estoy muy emocionada. Ay, estoy nerviosa. Eran 15, yo ni veo. ¿Dónde está el 15 aquí? Ay, Dios mío, me he quedado oscilla con 21 años. No veo ni baba. Ay, Dios mío, me he quedado. Miren, el slime se está haciendo, miren. Ay, se está haciendo. Ay, se pegó. Ay, se me está pegando. Ay, se está haciendo. Ay, parezco una niña chiquita. Me encanta, qué lindo. Ay, se está haciendo, miren. Se está haciendo. Qué asco. Ay, qué rico. Me encanta. Ay, qué rico. Estoy muy mal haciendo esto, miren. Se me va todo, miren. Ay, pero qué rico se siente. Ay, qué bonito. Ay, me quedó súper azul. Hace un experimento ahora y voy a tratar de hacerlo sin agua para ver cómo queda si lo haces sin agua. No, obviamente. Vamos a hacer ahora uno transparente con el glitter moradito a ver qué tal nos va. Miren qué lindo se ve. Miren. Cómo brilla. Ay, mira, se pega, se pega, se pega. No, dale, 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 dale. Y bate, que bate. Chocolate. Ay, yo soy la peor haciendo slime. La peor. Me está quedando muy feo. Ay, perdón. He decepcionado a todos. Miren esto, parece una escupilla. Había que echarle agua, había que echarle agua. Ay, no, qué asco, mal. Miren. Ay, no, 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 no. Ay, no, qué mal. Muy mal. Ay, no, 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 si se me repara. Miren que se me sale por la mano. No puedo. Voy a estar ahí bastante, bastante. Voy a ser uno bien grande porque lo quiero grande. Es que este, este tiene mejor pinta, la verdad. Yo no sé si va a quedar bien o mal, pero el color que está cogiendo está súper bonito y con eso ya, algo es algo. Miren qué bonito está quedando el color. Bueno, el color, olvídense de la textura, que esto no es un enline. Vamos a mezclar ahí. Miren, este está grande. Ay, no, este sí me va a quedar bien. ¡Este sí me va a quedar bien! Este sí me va a quedar bien. Lo siento, lo presiento. Ay, este sí, este sí. Es que no puedo ser tan mal en esto. De verdad que no. No, este sí. Ay, pero ¿por qué se me parte? ¿Por qué se parte? No entiendo. Miren lo que ha pasado aquí. Miren esto. Ay, mi madre me mata. Ay, no, 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 no. Ay, ya como me limpio eso. Miren mis manzanitas. Así quedó el número tres. Miren. Está súper frío. Este es el segundo que hice. No, este es el primero que hice. Y este es el segundo que hice. O sea, el uno, el dos y el tres. Díganme en los comentarios cuál le gustó más. Y me encanta porque es súper frío. Es súper, súper frío. Ay, está súper relajante. Me gusta mucho. Miren. Ya no se parte. Ay, lo hice bien. Ay, se quedó pegado. Este me encantó muy mucho. Es que está todo frío. Y yo me gusta. Me encanta. Y mis manzanitas, ahora con estas manos así, vamos a pasar a los saluditos. Un saludo bien grande para... Y mis manzanitas, que si alguno de ustedes no lo salude en este video, no se desanimen porque les prometo que cada uno de ustedes en algún video, en algún video van a ser saludados porque voy a estar escogiendo mucho, mucho, mucho de ustedes para ir saludándolos poquito a poco en todos los videos. Y si tú quieres un saludo y eres nuevo por aquí y no sabes lo que tienes que hacer, bueno, te cuento. Lo único que tienes que hacer es ir a mi Instagram y mandarme captura de pantalla de que ya me estás siguiendo en Instagram. Y tú me dices, Yansi, ya te estoy siguiendo, salúdame por favor. Y yo con muchísimo gusto te voy a saludar. Y hablando de Instagram, corran a escribirme por Instagram porque literalmente somos amigos en Instagram. Yo me la paso chateando y escribiendo y texteando con ustedes en todo, todo, todo momento. Por ahí yo hablo de ustedes, con ustedes de muchísimas cosas. Y eso me tiene muy, muy contenta de la gran familia que estamos formando. Y hablando de familias, estamos a punto de ganar los 18 mil y estoy como volviéndome loca porque me emociona mucho. Los amo. No puedo dejar de mirarme las manos. Me da mucha gracia. Bueno, mis manzanitas, eso fue todo el video por el día de hoy. Ya saben que si les gustó este video, por favor, regálenme un like. Y muy, muy, muy importante, suscríbanse por ahí abajito donde dice suscribirse para que sean parte de esta familia y esta familia siga creciendo. Y qué más, qué más, qué más. Ah, ya, muy importante, otra vez, lo voy a recargar porque amo hablar con ustedes y yo necesito en mi vida hablar con ustedes. Así que corran, por favor, a mi Instagram y mándenme todos los mensajes que quieran que yo los voy a estar respondiendo. Literalmente me acuesto muy tarde siempre ahí contestándoles. Ustedes se me caen los dedos de tanto dolor. Pero bueno, tampoco me escribe tanta gente, es mentira. Pero sí, me gustó mucho hablar con ustedes. Así que los espero por allá en mi Instagram. Se los voy a dejar por aquí en algún lugar. Es yanti.arencivia. Y por allá los espero. Y mis manzanitas también no se olviden de prender la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un video nuevo, YouTube te avise y no te pierdas de ninguno. Porque en serio, no te quieres perder ningún video mío. Porque a lo mejor te puedo saludar en ese video. Los amo muchito, 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 muchito. Y les mando un besito. Bye. Oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh 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 Oh-oh-oh Oh-oh 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 Oh Oh-oh Oh Oh-oh Oh-oh On-oh Notificaciones para que laść sorry, no te pierdas minuto. Y-on-enme que Rocío KרהFC